Un juzgado de Alicante investiga un caso de presuntos abusos sexuales denunciado por una joven que asegura que fue abordada por tres varones al salir de una discoteca y la metieron en un coche donde además de tener relaciones con uno de ellos la víctima fue grabada con un teléfono móvil. La denunciante no recuerda bien lo ocurrido y atribuye la pérdida de sus facultades a una bebida que le invitaron en la discoteca. Los hechos denunciados ocurrieron en abril y la Policía Nacional de Alicante pudo identificar y detener recientemente a dos de los hombres implicados por lo que aún se busca un tercer varón. Los dos detenidos acusados de delitos de abuso sexual y contra la intimidad pasaron a disposición judicial y se acordó prisión para uno de ellos. La Policía Nacional cree que los implicados se aprovecharon del estado en que se encontraba la chica para tener relaciones con ella al tener sus facultades afectadas. El vídeo grabado en el coche fue entregado a la policía por uno de los jóvenes detenidos. El juzgado debe valorar ahora el alcance penal de los hechos ocurridos en el coche. La Guardia Civil de Alicante ha desmantelado una organización criminal de seis personas que extorsionó a más de 2.005 usuarios de páginas web especializadas en citas online y que consiguió más de un millón de euros estafando a los clientes que eran amenazados de muerte si no pagaban y recibían fotos de armas de fuego como maniobras de acoso. El Instituto Armado ha explicado que el grupo estaba formado por dos hombres y cuatro mujeres que vivían en las localidades alicantinas de Denia y Ondara y que por medio de internet extorsionaron a personas de Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Madrid, Navarra, Asturias, Granada e incluso Alemania. Desmantelada una trama de venta de falsos permisos de conducir a través de páginas web. Los ocho detenidos usaban hasta 15 portales en los que vendían las falsas licencias a cambio de cantidades que iban entre los 600 a los 19.000 euros. Los más de 30 estafados son extranjeros residentes en diferentes provincias que desconocían el procedimiento habitual en nuestro país. La Guardia Civil en el marco de la operación Golden Card ha detenido a ocho personas como presuntos autores de delitos de estafa y falsificación de documentos por vender falsos permisos de conducir a través de webs y redes sociales. Jurado dividido declara no culpable al acusado de matar a padres en Sangonera. El jurado popular ante el que desde el pasado 17 de junio se ha desarrollado el juicio en la audiencia provincial de Murcia contra un acusado de matar apuñaladas a sus padres. La vivienda de estos en la pedanía de Sangonera, La Seca, en octubre de 2019. Lo ha declarado no culpable por mayoría de 5 a 4. Para los jurados no se ha acreditado que causara la muerte violenta de sus progenitores, ni que entrara en la vivienda ni que provocara la deflagración que se produjo en la casa tras la mortal agresión.